Mira Yo por ti, yo por ti Haría todo lo bueno para hacerte muy feliz Yo por ti, yo por ti Me olvidaría de mil cosas solo por tenerte a ti Sabes bien, sabes bien Que ya ninguna me importa porque vivo para ti Sin tu amor, sin tu amor Te quiero perder la vida al saber que te perdí Porque te quiero, te quiero, te amo Porque te quiero, mi vida te extraño Porque te quiero, te quiero, te amo Porque te quiero, no puedo vivir sin ti Yo por ti, yo por ti Haría todo lo bueno para hacerte muy feliz Yo por ti, yo por ti Me olvidaría de mil cosas solo por tenerte a ti Sabes bien, sabes bien Que ya ninguna me importa porque vivo para ti Sin tu amor, sin tu amor Prefiero perder la vida al saber que te perdí Porque te quiero, porque te quiero, te quiero, te amo Porque te quiero, mi vida te extraño Porque te quiero, te quiero, te amo Porque te quiero, no puedo vivir sin ti Retírate, negra Cuando voy a una pachanga yo la paso a todo dar Y si encuentro a una chamaca que conmigo quiera estar Yo no bailo pegadito porque tengo un gran problema Mi corazón me palpita solo por tenerla ella Yo solo bailo despegadito Pues si la toco nada más papapalpito Báilale, bailale, bailale, bailale mi negra Cuando voy a una pachanga yo la paso a todo dar Y si encuentro a una chamaca que conmigo quiera estar Yo no bailo pegadito porque tengo un gran problema Mi corazón me palpita solo por tocarla a ella Yo solo bailo despegadito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!